ver la pantalla de un telefono android en otro telefono android tener el control de forma remota saber donde esta en que parte del planeta esta es solo algunas de las cosas que vamos a poder hacer con la aplicacion que vamos a ver en este video con la siguiente aplicacion que vamos a ver podremos enviar la pantalla a una tablet por ejemplo o puede servir para ayudar a alguien que por ejemplo una persona mayor un familiar que se pierde bueno pues podrás saber donde se encuentra en todo momento o solucionar algun problema que pueda tener esa persona mayor a la hora de manejar el telefono pues podrás hacer una asistencia de forma remota al telefono fuera de la red wifi alla donde este esa persona si esta en la calle la aplicacion se llama airmirror que pertenece a la suite airdroid que tiene varias aplicaciones de este tipo para gestionar dispositivos a distancia las funciones que vamos a ver en este video son funciones gratuitas aunque tiene otras opciones que son de pago para que funcione airmirror tendremos que descargar tambien la aplicacion airdroid en los dos telefonos es decir en el que envia y el que recibe la pantalla en mi caso voy a acceder al telefono de la izquierda desde el telefono de la derecha vamos a crear una cuenta para airdroid usando una cuenta de correo electronico yo ya la tengo creada asi que inicio sesion en airmirror con esa cuenta y tambien iniciamos sesion con esa misma cuenta en la aplicacion airdroid damos permiso de acceso a archivos y para que android no la cierre para ahorrar bateria la ponemos sin restricciones y asi funcionara en todo momento aqui me aparece una lista de permisos que la mayoria estan deshabilitados bueno pues por ejemplo si quiero que otro dispositivo acceda a la camara pulso aqui y sigo el asistente de configuracion en cada opcion que quiera habilitar aqui habilito el audio para que cuando active la camara tambien escuche lo que ocurre alrededor de este telefono cuando vayamos a duplicar la pantalla dice que aparecera un dialogo realmente en los telefonos que he probado que tienen android 11 no ha aparecido ese dialogo pero lo logico seria que apareciera bueno el caso es que seguiremos tambien aqui todo el asistente de configuracion y otorgamos permisos para el mirroring para el modo espejo si usar este triangulo no pasa nada porque ahora veremos como se quita esa advertencia asi que vamos directamente a control remoto y vamos a instalar una aplicacion necesaria es un pequeño complemento que se necesita para el control vamos atras y concedemos permisos de accesibilidad a esta ultima aplicacion que acabo de instalar puede parecer un poco lioso todo esto pero realmente solo tendremos que hacerlo la primera vez bien ya tenemos estos cuatro permisos y si queremos saber donde esta el dispositivo habilitamos buscar dispositivo aqui abajo pulsamos en permitir siempre y activamos el administrador de dispositivos para que esa funcion de buscar telefono funcione como ya digo simplemente hay que dejar que el asistente te guie para habilitar los permisos en el telefono de la derecha tendremos que introducir la misma cuenta airdroid que puse en el telefono de la izquierda cada vez que agregamos un dispositivo a nuestra cuenta airdroid nos enviara un correo para conceder permisos de acceso de este dispositivo a la aplicacion tenemos que verificarlo a través del enlace que nos envia el correo y si queremos quitar acceso a un dispositivo que le hemos concedido permisos desde la web airdroid podremos quitar el acceso en la version gratuita solo podemos tener dos dispositivos a la vez es decir si queremos verificar un tercer dispositivo tendremos que eliminar uno de los dos que ya tenemos verificado por ultimo accedemos en el telefono de la derecha con esa misma cuenta a la aplicacion airmirror y tambien airdroid en la aplicacion airdroid podremos enviar aplicaciones o archivos que tengamos de un telefono a otro pero no recomiendo enviar archivos ni aplicaciones ni nada y luego os voy a explicar porque lo bueno de esta aplicacion es que todo lo que voy a mostrar en este video se puede hacer sin estar conectado a la red wifi fijaos que estoy conectado por la red de datos en el telefono de la derecha igualmente si esta el telefono de la izquierda por la red de datos podremos duplicar la pantalla directamente sin tener que aceptar ventanas emergentes eso si con mucho retardo entre una pantalla y la otra y con este boton activamos el microfono para asi poder escuchar lo que hay alrededor del telefono como he habilitado el control remoto desde la opcion controle se puede ver la pantalla y ademas controlar el telefono desde cualquier parte usando la red de datos en uno u otro telefono o en los dos a la vez de forma gratuita si quieres saber donde esta el telefono en ese caso vamos a la pagina web que veis en pantalla y al ser una pagina web podremos entrar desde cualquier dispositivo ya sea un pc o un telefono seleccionamos evidentemente el telefono que no es el que tenemos en la mano sino el otro y las notificaciones si no quieres que aparezcan se pueden silenciar para esta aplicacion airdroid igual que hariamos en cualquier aplicacion instalada aqui abajo esta la opcion de buscar telefono y debemos introducir la contraseña de la cuenta de airdroid y nos muestra en un mapa el sitio donde esta ubicado el telefono ademas tendremos acceso a carpetas a practicamente todo el telefono desde esta web la opcion de acceso a la camara tiene un pequeño inconveniente y es que si es gratuita si accedes desde la misma red wifi pero no si accedes a traves de la red de datos en ese caso te pide una suscripcion bueno es una estrategia de marketing te muestro que funciona muy bien puedes escuchar lo que ocurre alrededor funciona muy bien pero si quieres que sea util de verdad es decir ver que ocurre si esta lejos de ti el telefono pues en ese caso tienes que pagar tenemos 200 megabytes de uso mensual gratuito que significa esto pues que de esos 200 megabytes mensuales se descuentan las transferencias de archivos y duplicar la pantalla o el acceso a la camara por eso en principio recomiendo no enviar archivos y usar otra aplicacion como telegram o whatsapp y usar esta app exclusivamente para asistencia remota desde un dispositivo android pero gratuitamente puedes usar la version premium viendo anuncios y canjeando los puntos que consigas por funciones premium o aumentar el tráfico mensual los 200 megabytes que comente hace un momento los puedes aumentar en definitiva tu decides en que gastar esos puntos la verdad que es una aplicacion muy potente de asistencia remota que te permite gestionar telefonos a distancia y que hay que usarla siempre con el consentimiento de la otra persona bueno pues yo me despido nos vemos en el proximo video